No, Chavón, bienvenida, yo estoy contándose contigo, feliz viernes, feliz viernes para todos ustedes, feliz viernes, Carlita, ahora si ya podemos seguir, es que me quedé con lo que decía Carleto, es cierto, los goles que metió en la Champions League fueron muy importantes, mala noticia para Giovanni, juegan en contra del Getafe y se pelean por ahí la novena posición, así que será importante esa ausencia. Y Raúl Jiménez tratando de ganarse ese voto de confianza de Cholo Simeano, que lo reiteró el día de hoy, pero tenemos que verlo tras nada de la cancha, ¿no? Sí, la verdad es que las palabras se quedan ahí, aunque me parece sí le puede servir a Raúl Jiménez este espaldarazo, por lo menos en confianza de decirle, estás haciendo bien las cosas y que no te lo tenga que estar reiterando en el vestidor todo el tiempo. Bueno, también arranca la última jornada de fútbol mexicano y bueno, te cuento que la Azteca no es el lugar predilecto para el común. Los resultados aclara y lo hace muy bien, que sí les va a terminar pegando, pero que sí le duele que los elementos simplemente no estén dando lo que necesitan dar en el terreno de juego. Y es que no conocen la victoria desde el 17 de octubre, cuando lo hicieron ante Morelia, que hoy se debatió el último lugar de la tabla contra Chivas. Sí, yo creo que Morelia merecía más, merecía más, le dio tres veces al poste, al final se colocó al frente y terminó complicándole muchísimo la vida a unas Chivas que cuando reciben gol, bueno, el pánico no está, es increíble. ¿Quién y quién? Chivas y Morelia. Chivas y Morelia. Y ahora, sí, y ahora Veracruz también. Y si nos vamos a esas también, los leones negros, que están por ahí peleando por el no descenso. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa en contacto de porción. Este sábado en la ciudad de Macau se da el escenario de la carterera boxística que presenciará el regreso de Manny Pacquiao, quien se enfrentará ante Chris Algeni Pelea, que podría representar bien el preludio al anhelado combate entre él y Floyd McWater Jr. en el 2015. Hoy se realizó el pesaje oficial y Lupe Dondréa nos nos trae detalles. Pues semana número 12 de la NFL, ya nos acompaña Jorge Pérez Navarro, egresada de la UDG, así dijo es mi alma madre. ¿Y por qué no pueden ir a la escuela? Nati dijo que no, a lo que voy es que bonita, con estudios, ¿qué más queremos? Jorge Calvo anda buscando a novia, en caso de que quieran aplicar, por favor comuníquense. De hecho no, pero bueno, este, Carlita Languren, ¿qué sigue? Este trimestre del fútbol mexicano fue muy criticado jornada tras jornada, porque no habían goles y predominaba también el empate a cero. Correcto, correcto, pero regularmente la jornada número 17 es donde se empieza a componer, por la necesidad de la mayoría de los equipos. Ahora quedan siete que quieren poner toda la liguilla, solamente hay dos plazas, Bruno Valencia y su lado B. ¡Gracias!